Cómo hacer música gratis y online sin instalar absolutamente nada. Así que vamos por el video. Bueno, lo primero que necesitamos es obviamente tener internet y entramos a esta página. 808303.studio Le damos Enter, le damos clic a Entrar y es simple, ya lo tenemos. De hecho, por defecto nos da algunos ritmos, vamos a escucharlo. Esta es la caja de ritmos Roland y este es el sintetizador de bajos, el TB303. Lo único que necesitamos es dibujar un patrón rítmico y una línea de bajo. Acá podemos jugar con algunos parámetros. Yo hice este, de hecho es el que está sonando en este video. Una vez que tengan dibujado todo, le dan clic en Rec y les va a mostrar esta página. Le das Next, Name It, va a procesar un ratito y una vez que cargue nos va a mostrar un video. Lo puedes compartir en las redes sociales o simplemente descargarlo y ya tendríamos el archivo. Y eso es todo, gratis y sin instalar nada. Si quieres que hablemos de algún otro tema, déjalo en los comentarios y no te olvides de darle me gusta, a compartir y a seguirme. Chau.